Espérame, mami. Dale, coge, ve, coge candys. Coge candys. Él te va a dejar la mano, porque yo... No importa. Si tú eres igual que... Acuérdese, si tú eres franquiste niña y él es franquiste hombre. Dale, ve. ¿Qué pasa? Sí, dale, ve, coge. ¿Dónde estás tú? Coge, coge candys. Tú, primero. Sí, porque yo, si yo no te disfrazaba. Mami, ya, ya asustó, ven, dale. ¡Eh! You won't do it again. Tami. Una foto, no más. Dale, cuéntame, para tomarte la foto? ¡Oh, no, no! ¡Qué, qué, qué, qué. There's candy there. There's candy on the sid.